En esta grabación quedó registrado el preciso momento en que un hombre es captado a la fuerza por este grupo de hombres y mujeres en la cuadra 9 del Girón Callao, encercado de Lima. Lunes 27 de mayo, poco más de las 5 de la tarde, el joven estaba aquí estacionando su motocicleta cuando de pronto es interceptado por otro joven que algo le dice. Ambos forcejean, se une otro hombre más a la gresca, aparecen dos mujeres que vienen corriendo desde la estación del tren. Una de ellas le quita su teléfono celular a la víctima que en todo momento intenta aferrarse de estas rejas para defenderse y evitar el secuestro. Estamos a una cuadra de la comisaría de Montserrat y esto ocurrió a plena luz del día. Este impactante secuestro fue denunciado por su pareja la mañana de este martes. La víctima ha sido identificada como Brian Daniel Chávez, según esta cédula de identidad, es de nacionalidad argentina. Sí, ahí en el video se ve que él se agarra de la reja y grita, grita, Pierina, ayúdenme alguien. Pero eso era una hora donde no había nadie en la casa y se lo llevaron contra su voluntad, se ve como lo arrastran, lo jalan. En el video se ve que se lo llevan varias personas, pero no sabemos nada de él hasta ahorita. Pierina Escobar cree que el ataque y la desaparición de su pareja tiene que ver con un acto de venganza. A ella le han estado enviando chats amenazantes a su teléfono tras este hecho. Cuando te encuentre por mala, Brian ya está lejos. Mi sobrino, tú lo estabas matando con drogas, maldita, drogadicta, coquera, sal de tu casa. ¿A quién avisas tú? Allá te chaparé. Habla como si fuera un hombre o como si fuera una mujer, no se identifica. No sé, te temo por mis hijos, por lo que no pueda pasar. Tengo miedo porque tengo dos menores y no sé qué nos pueda pasar ahorita. Aterrorizada, esta mujer pide dar con el paradero de su esposo y que la División de Secuestros y Extorsiones pueda identificar a estos sujetos que participaron en el delito. Esta Cámara de Seguridad será vital para las investigaciones.